Bien, pues buenos días y primero agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí, es un verdadero placer y la verdad que venir a Barcelona siempre es una maravilla. Además tenemos mejor tiempo que abajo. Ayer llovía aquí pero la verdad es que es un mejor clima que el de abajo por lo menos en estos días. Bueno, es un verdadero placer estar aquí y yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones de cómo veo yo el tema de los menores, de la ley de menores y después estoy abierto a contestar todas las preguntas que me quieran hacer o los comentarios que me quieran formular. Yo siempre digo que yo no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores. Yo hablo en mi nombre, yo soy responsable de mi juzgado, del número uno de Granada, hasta hace dos años era el único, ahora ya somos dos compañeros, pero no hablo en nombre ni de los jueces ni de los jueces de menores. Yo hablo en mi nombre, yo soy responsable de mi juzgado, pero al mismo tiempo soy ciudadano y soy padre. Y por lo tanto, pues digo lo que pienso y como estamos en un país libre, pues cada uno dice lo que pienso y punto. Yo ni soy pedagogo, ni soy psicólogo, ni nada de problema. Soy juez, un juez penal, un ciudadano y un padre. Y entonces estoy preocupado por el tema de los menores. Efectivamente, ya hace diez años que empezó la ley, que se publicó, hasta hubo un problema porque en la Fiscalía General del Estado, me acuerdo que nos tuvimos que sentar con él y con Herrero, con el hermano del periodista Luis Herrero, que era fiscal del Tribunal Supremo, que ellos pensaban que entraba en vigor la ley el día 12. Y no cae menos en la cuenta de que entra al día siguiente de la publicación en el BOE. Y tuvimos que discutir hasta que los convencimos a la Fiscalía General del Estado de que entraba en vigor el día 13 de enero, no el día 12 de enero. Pues hoy es 13 y hoy hace nueve años que entro en vivo. Y yo la primera crítica que hago es a la sociedad. Yo creo que es una ley buena, pero antes de entrar en vigor ya tuvo varias modificaciones. Y fue una ley que se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos. Resulta que se aprueba estando el PP en el poder y antes de entrar en vigor ya sufren modificaciones. Y las modificaciones que han hecho han sido ahí a endurecer la aplicación de la ley. Y luego encima se ha legislado mucho en base a la opinión pública, a golpes de prensa. Lo cual me parece una barbaridad. Yo no sé si lleva las otras modificaciones esta ley, pero ya parece que la de febrero de 2007, vamos, la de 5 de diciembre de 2006, es la última. Pues yo creo que ya vamos a dejar tranquila la ley porque es que en pocos años lleva muchas modificaciones. Yo creo que la primera crítica que yo hago, no a la ley, sino a todo lo que trasciende a la ley, es la mala información que han dado los medios de comunicación. Desde que entró en vigor esta ley, antes de las modificaciones, durante las modificaciones y después de las modificaciones, da la sensación y da la opinión pública de que a los menores no les pasa nada y de que esto es jauja y que no existe ninguna responsabilidad por parte de los menores y que esto no pasa. Yo creo que eso son informaciones interesadas, no sé por qué y por qué, pero que desde luego no transmite la realidad de lo que sucede en el tema de los menores. Y yo creo que es el momento de hacer una evaluación de esta ley. Y la única evaluación que se podría hacer y que se debería de hacer es hacer un estudio serio, o bien de una universidad potente o de una empresa seria, hacer un estudio serio de cuántos chavales que han pasado por la legislación de menores acaban en la justicia de mayores. Y también habría que hacer una evaluación del éxito o del fracaso de la justicia de adultos, porque parece que aquí lo que se persigue es endurecer y la ley de menores como si el norte bueno fuese la justicia de adultos, que me habio yo del éxito o del fracaso de la justicia de adultos y del sistema de credencial. Pero lo único que se debería de hacer es cuántos menores, qué pasa por la justicia de menores, acaban en la justicia de menores. Y ahí veíamos el porcentaje de éxito o de fracaso que tiene esta ley. Como no hay ese estudio serio, yo me fío de nuestra experiencia, de los pequeños informes que hacen las distintas comunidades autónomas en los servicios y de los equipos que trabajan en el tema de los menores. Y yo creo que está dando un buen resultado esta ley. Estamos evitando que muchos chavales pasen a la justicia de adultos. Y eso para mí es un gran caso. En Andalucía se ha hecho un estudio por parte de la Dirección General de Justicia y se dice que en los centros de menores de internamiento se está obteniendo un éxito de un 70-72%. Y en materia de medidas alternativas, de medidas de medio abierto, mientras ejecutan las medidas de medio abierto el 80% de los chavales no vencían. Ahora, yo digo que ya es necesario hacer un estudio serio. Y lo único que lo puede hacer es que tiene una universidad potente, una empresa seria de cogería de ti. ¿Cuántos desde el 2001 que han pasado por la justicia de menores acaban en la justicia de menores? Si no, pues podemos estar dando tuyo. Yo critico mucho a los medios de comunicación por esa sensación de que a los menores no les pasa nada. Y ya empezamos con el primer aspecto de la ley, el ámbito de competencias. Los 12 y los 13 años. ¿Qué pasa con los chavales de 12 y 13 años? Yo creo francamente, y cuando nosotros empezamos en el año 88, fijamos la edad de 12 para empezar a trabajar con ellos, porque la mayoría de edad era a los 16 años, fijamos a los 12 años, pero en el momento en que se produjo la modificación y la aparición de esta ley, se fijó a los 14 años. ¿Qué pasa con los chavales de 12 y 13 años? Que están ahora muy de moda y que están los grupos parlamentarios intentando decir que es bueno rebajar la edad penal a 12 y 13 años. Yo desde luego mi opinión es muy clara. Yo creo que sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años es reconocer específicamente y claramente el fracaso de una política familiar, escolar y social. Yo antes de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, antes trabajaría mucho más con los padres. Yo comento siempre en las charlas que doy que es necesario la escuela de padres. Que hoy día es complicado esto de ser padre. Que te piden permisos y carnes para todos menos para ser padres. Padres y madres. No vamos a estar aquí con distinciones porque si no, no termina. Padres. Pues es muy complicado esto de ser padre. Y a los padres les cuenta, también es muy difícil ser hijo, pero es muy complicado esto de ser padre. Porque hemos pasado de un extremo a otro. Yo siempre digo, hemos pasado del padre preconstitucional, autoritario y tal, al padre postconstitucional, que como no tenemos término medio, hemos pasado a ser el padre colega y de su hijo y amigo de su hijo. Yo siempre comento que yo no soy amigo de mis hijos ni soy colega de mis hijos. Yo soy su padre y junto. Porque si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos y nombra. Yo soy su padre. Pero hemos pasado de un extremo al otro. Yo siempre comento el mismo caso. Y pido disculpas si alguien lo ha visto, pero si no digo lo que dice el vídeo, pues parece que no he estado aquí y lo tengo que decir. Pues yo era pequeño y tenía tres o cuatro años delante de un plato de sopa a las dos de la tarde. Y tú llegabas tus padres, niño, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Te cozan al canto y te comen la sopa. Si no te comen la sopa, te meriendan la sopa. Y si no te meriendan la sopa, te llaman la sopa. Pero más bien la sopa está tomando. Llega el padre postconstitucional, que soy yo, de mi generación. Yo soy preconstitucional como ciudadano, pero como padre soy postconstitucional. De hecho, que se estudian todos los manuales de psicología, sociología evolutiva del comportamiento y demás, sobre todo con el primero. Luego ya los aparca y le lea a niño, niño, tómate la sopa. Y el niño dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa, porque si no se come la sopa, podríamos entrar en un periodo de enrolexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa, no obstante si le dices. Claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se llena la sopa. Entre otras cosas, como los padres de nosotros, cogemos la sopa, lanzamos a la basura y le hacemos al niño un par de dientes con patatas. ¿Qué ha pasado? Hemos pasado de la derecha, como lo dice él, a las dos de la mañana, a la sala de casa, por lo y del otro. Total, que hemos sido la generación perdida. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros padres. Porque nos ha dado miedo decir que no y poner límite. Yo no digo que este sea bueno, pero tampoco este es el término medio, pero como no tenemos término medio. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se les ha hablado de derechos, de derechos, de derechos. Aquí no hemos tenido complejos que dirige de joven democracia. Todos son derechos, todos son derechos, pero aquí hay obligaciones, no hay obligación. Y no ha interesado transmitir ni el artículo 154 ni el artículo 155 del código civil, que nos están planteando muchos problemas. Y ahí está. Y los menores, ¿qué pasa? Que los menores son menores, pero son tontos, los que han nacido, abuso de sus derechos y dejan de su temer. Y los padres están en el día. Que no está claro. Que cada vez más frecuente, no me toques que te denuncie. No entres ni cuarto que te denuncie. No me digas que te denuncie. Y encima, como el legislador, con esta clase de sabiduría que le caracteriza, y hemos llegado al absurdo ya de suprimir en el artículo 154, ese que decía el cachete, cuando decía la ley que los padres podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos, como hemos llevado, bajo mi opinión, ¿eh? De que si le da un cachete al niño, está ocasionando un maltrato, pues así está la cosa. Que ha sufrido el legislador ese artículo. ¿Y cómo queda la cosa? Que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra la integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo es eso. Mi papá no dice al presidente que educar es interferir. Pues claro, pues claro, que es interferir. Pues que es que interferir. Pero yo siempre le digo al legislador, bueno, psicólogos, ¿cómo podemos evitar que un niño de cada año meta los dedos en el enchufe? Porque hay dos posibilidades. Una, pupanene no se hace, y a la tercera no lo hace, y la otra es cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decida al niño, niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un corto circuito de consejillas remediales. Claro, cuando tú te pones ratona con el niño, sale todo el niño. ¿Cómo podemos evitar que un niño de tres años meta los dedos en el enchufe sin causarle una lesión o un trauma? Porque hoy en los días los niños si les dicen no, se trauman. Así está la cosa. Que es muy complicado todos los padres. Entonces, sentarle en el banquillo a un chaval de dos y tres años me parece reconocer un fracaso del sistema familiar. Hay que exigir, y para eso están los fiscales. Que no le falta tanto fiscales en un especial de Estado, lo que le falta es que cumplan con su estatuto. Y el artículo 3 del estatuto del Ministerio Fiscal corresponde al fiscal la defensa de los derechos del menor. Y hay que luchar y exigirle a los padres que cumplan con sus obligaciones. Y hay que exigirle a los padres que los niños vayan a la escuela. Hay que exigir a los padres que cumplan con sus obligaciones como padres, como también en los medios de comunicación y demás. Luego sentar en el banquillo a un chaval de dos y tres años, reconocer que hemos fracasado a nivel familiar. También a nivel escolar, yo siempre digo que la escuela es el segundo escala. Los responsables de la educación de los hijos son los padres. Después viene la escuela. Y también ha pasado lo mismo. Hemos pasado de un extremo al otro. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Y ya, antes era todo serpiente que llegaba don José, ahora ya ni llega don José, ni José, ni Tete, ni cinco niños. Ya, porque somos todos colegas. Como somos todos colegas, pues hasta quitamos la tarima porque somos todos iguales. Pues no, señor, no somos todos iguales. Y lo mismo que yo no soy amigo de mi hijo, el profesor tampoco es colega de la niña. Pero nos ha dado miedo eso. Y tenemos que dictar normas que le aclaren que el profesor es una autoridad. Si no, hay que dictar más normas. Si ya tenemos lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y la justicia también ha tenido complejos de noven democracia, como digo yo. Y nos ha dado miedo aplicar los artículos 24 y 550 del Fódigo Federal en materia de profesorado. Porque está claro lo que es funcionario público a efectos penales. Toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por el Ministerio de la Ley desempeña funciones públicas. Luego un profesor, un médico, un enfermero, un barranquero, un policía, no digamos un concejal, un alcalde, son autoridad o funcionario público. Y el artículo del 550 nos dice que cuando una persona intimida, agrede, acomete a un funcionario público en el desempeño de su funcionario, por ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado. Luego cuando unos niños, unos padres, intimidan, agreden, acometen a un profesor en el desempeño de su funcionario, por ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado. Y no hay que buscar más interpretaciones. Si es que está ahí, lo que pasa es que nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. No vayamos a volver a tiempos pasados, cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un estado de democracia de derechos. Luego, esos padres, esos niños que intimidan, que agreden a un profesor, están cometiendo un delito de atentado. Y lo mismo que hay que darle esa protección y todo ha sido el complejo de la justicia. Pues el complejo de la justicia ha sido que hemos castigado a ese profesor por su condición de funcionario público cuando ha cometido el delito, pero, sin embargo, no le hemos dado la protección cuando ese mismo funcionario público es víctima de un delito. En ese aspecto no lo hemos considerado funcionario público, por eso es complejo de joven de democracia. Y entonces, ese profesor, ese maestro, está desprofesivo. Y también lo que hay que hacer es exigir que las autoridades y los mismos profesores cumplan la ley, la ley de protección jurídica del menor. Porque aquí hay que jugar con todo. No solamente porque la ley de menores, la ley de responsabilidad penal, es cuando va a fracasar otro sistema. Pero fijaros lo que dice la ley de protección jurídica del menor en materia de escuela. Que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerle en conocimiento las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego los niños en horario escolar, donde tienen que estar, en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares que cada niño como se porta mal, por los puntos del colegio. Eso es como si yo a un preso, porque me están poniendo estupendo el proceso de reinsertado, del resto de los presos se ponen mal en la prisión y los cursos de la prisión. Pero es que la escuela es agradable. La escuela para la vida es un top-ton, ya puede decir los psicólogos o lo que sea, que la escuela para la vida es un top-ton. Para vida. Porque cuando los niños que salen al principio del curso en octubre, ya que los mandamos con tres niños, ya los mandamos ya con la mochililla, la muda y ya al colegio, ya. Venga, es de los tres niños. El 98% de los niños salen llorando. Si es que no es mal, solamente hay un 2% que no sale llorando, que son los futuros de Poyona y la infancia. El 98% de los niños salen llorando. Pero con los demás, ya los mandamos con tres años chavales para el colegio. Y aquí más queremos que estén 6-7 horas para sacarse la enseñanza fabricatoria. Y hay gente que no aguanta más de 6 horas. Si es que 6 horas son muchas horas sentadas por los fríos. Y hay chavales que no aguantan más de 6 horas. Pues esos chavales, en vez de ser expulsados del colegio, lo que hay que hacer es trabajar con esos chavales. Lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos. Psicólogos, educadores, trabajadores sociales, los centros con arete deberían de incorporar esos equipos profesionales. Y segundo, esos chavales, en vez de ser expulsados, que estén trabajados por estos profesionales. ¿Y por qué no recuperamos instituciones que han funcionado en este país para la vida? ¿Por qué esos chavales, aparte de eso que estamos pidiendo el graduado escolar, la enseñanza obligatoria, no estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos? ¿Por qué esos chavales no pueden recibir al mismo tiempo formación por ingenieros, por carpinteros, por electricistas, por fontaneros, por zapateros? Si nos volvamos con zapateros al cabo de los años, no pueden terminarla mucho. Pero ¿por qué tenés que estar todo en el mismo año con las mismas estas en el colegio 6-7 horas? De tal manera que este chaval, que aguanta 6-7 horas, saque su graduado y llega a ser ingeniero aeronáutico. Pero a lo mejor este chaval también llega y saca su enseñanza obligatoria, su eso, y a lo mejor este se queda a la mano y este llega a ser ingeniero aeronáutico. Pero ¿por qué tenés que pasar todo por el mismo año o por la misma edad? Que hay que buscar alternativas a la excursión y a la escuela. La escuela ha derivado a la excursión de la escuela. Y los niños, ¿dónde tienen que estar? En la escuela. El 82% de los chavales que tienen pasión de delincuencia está acá a la escuela. Imaginaros si solucionamos parte de los problemas familiares y parte de los problemas en la escuela. Estaríamos reduciendo el 80% de la delincuencia. Luego los niños, ¿dónde tienen que estar? En la escuela. Y luego está la sociedad, que no me meto con la sociedad porque somos todos unos hipócritas y yo pienso que deberíamos de llegar a un pacto por el menor. No por la educación, sino por el menor. Y más en estos tiempos que hay que aclarar términos de menor. Porque yo de cada vez sé menos de lo que es un menor. Porque teóricamente un menor es hasta los 18 años. Pero hay que fijar el pacto por el menor porque estamos llegando al absurdo. Estamos llegando al absurdo. La contradicción es esta de los 13 años de relaciones, de permitir relaciones sexuales con 13 años. Con 12 años podré coger la pasquilla del día después. Con 14 años no puede ser estar en el twenking. Con 16 años va a poder abortar. Con 16 años se puede cambiar de sexo. Y sin embargo, con 16 años le tiene que pedir a los padres permiso para ponerse un pinganillo de estos. No puede conducir. Y, en fin, con tradiciones, vamos a liar un pacto por el menor y vamos a definir que es el menor. Y fijar la capacidad de obra que tiene el menor y que es bueno y que no es bueno. Pero no por vía política, sino por sentido común. Ahora mismo, por ejemplo, están incrementándose los delitos de abuso sexuales porque yo he tenido ya tres juicios en los que una niña de 12 años le está comiendo el taco al niño de 14 años para mantener relaciones sexuales. Total, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ya el chaval, claro, pues vamos a hacerlo. Ya. Y entonces cuando lo hacen, los padres de la niña se dan cuenta, empiezan a sospechar que su niña mantiene relaciones sexuales y entonces la niña se asusta y dice que me han violado. Claro, como efectivamente, como la niña tiene menos de 13 años, no puede consentir relaciones sexuales, siempre tenemos los abusos sexuales y violación, pero que realmente son relaciones consentidas. A mí, yo no entro desde el fondo del asunto jurídico porque es un delito de abuso sexual o de violación, pero lo que sí me parece una barbaridad es que una cría de 12 años y un crío de 14 años están pensando en mantener relaciones sexuales. Eso quiere decir que nos hemos equivocado, nos estamos equivocando en la educación de nuestros hijos y aquí no se trata ni de rojo ni de izquierda, ni de católico, ni de no católico, sino que es que todo tiene una edad. Y a los 12 años las niñas están para jugar a la muñeca, no están para mantener relaciones sexuales. Y los niños de 14 años están para jugar al valor, no para mantener relaciones sexuales. Y hay que llegar a un pacto por el menos. ¿Qué pasa? Pues que entonces sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años es reconocer el fracaso de nivel familiar y de nivel escolar. Ahora, que los políticos dicen que aún así hay que sentar en el banquillo, bueno, pues es responsabilidad de ellos. Pero yo desde luego, si llegase a esa conclusión, yo lo sentaba en el banquillo, pero con ese reconocimiento expreso del fracaso de la política familiar y escolar y social de nuestro país, y segundo, nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un chaval de 12 y 13 años. Yo jugaría con las medidas, en el caso de que los políticos decidiesen sentar en el banquillo, yo apostaría por las medidas alternativas al encarnamiento. Pero yo no privo de libertad, no me gustaría privar de libertad a un chaval de 12 y 13 años. Estamos ante una ley y lo primero que hay que hacer es que los jueces de menores y todos los operadores que trabajan en el tema de menores entiendan y comprendan y les guste y se crea la ley. Y estamos en una ley sancionadora educativa. A lo mejor es que la ley va por delante de la sociedad. O nos quieren cambiar de opinión, porque todo el mundo habla de prevención. Pero hasta la Constitución y la justicia de adultos. Pero vamos a ser claros. En la justicia de adultos, dada la población penitenciaria que tenemos y dado el sistema, aquí se reinserta en que está escrito que se tiene que reinsertar. Porque es que es muy complicado hacer una política reinsertadora en la justicia de adultos. Y la que sea desgracia, al esfuerzo y probo de muchos funcionarios, a la colaboración de muchos voluntarios, siempre es muy complicada. Me parece que tenemos 80.000 presos en España. Si es que no damos abasto para tener tantos presos. Si es que la solución no está de crear cárceles y cárceles y cárceles. Tardamos un mes y medio en llenar una cárcel, lo cual hay que buscar alternativas. Hay que hacer una política mucho más reinsertadora. Pero en materia de menores que está claro que se enoje. Luego vamos a sancionar para reinsertar. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo voy a reinsertar a un individuo que nunca está reinsertado? ¿Cómo voy a reeducar a un chaval que nunca está reinsertado? Lo tendré que sancionar para en su caso educar o en su caso insertar para reinsertarlo para educar. Luego a veces tenemos que sancionar para educar. Y eso hay que entenderlo y eso hay que asimilarlo. Luego yo, otra crítica que hago es que muchas veces de los que trabajamos no nos creemos en la ley. Y no creemos en la reinserción. Y si un juez de menores, un fiscal de menores, un equipo de menores no cree en la reinserción, no cree en la posibilidad del cambio de la persona humana y no cree en la posibilidad del cambio de un menor, ¿en qué va a creer? O saca cuero contencioso. Pero si no crees en la posibilidad del cambio de un menor, ¿en qué va a creer un juez de menores? Luego lo primero que hay que hacer es creerse la posibilidad de la sanción y de la reinserción. Pero también la sanción y la inserción, para en su caso reinsertar. Luego, hay que estar convencidos de eso. Las modificaciones que se han hecho a lo largo de esta historia, pues bien, a golpe de prensa. Tenemos el tema de Sandra Paz. Tenemos el caso del crimen de la Catana. Más endurecimiento. Más endurecimiento. Muy bien, vamos a dejarla ya como está. Y siempre dicen, y yo ahora culpo mucho a esos medios de comunicación por la falta de información que hay. Es que la vida de menores es muy blanda. Cuatro años le caen al chaval de Santa Paz. Me parece que cae al menor de los cuatro o cinco años. Los cuatro le cayó es de la juana, chavos, por los 25 asesinatos. Si le salió cada asesinato hace meses. Luego, ¿cuál es más leve y cuál es más dura? ¿Sabes qué? Aquí parece que te dicen, es que el tiempo de enterramiento de los menores es cuatro años. Bueno, es que es mentira. Vamos a hablar de la duración de las medidas. Vamos a hablar de la duración de las medidas. Porque está claro, y vosotros lo sabéis, que si el chaval cumple entre catorce y dieciséis años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser tres, cinco o seis años. Para casos excepcionales. Y si el chaval tiene dieciséis a dieciséis años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser seis, ocho o diez años. Pero lo que no dicen los medios de comunicación es lo que dice el artículo 47. Transmiten a la idea de que el chaval a los cuatro años se va a su casa y que el chaval a los dieciséis años se va a su casa. Y es mentira. Porque no vive el artículo 47. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros juzgamos a un menor en distintos juicios? Por distintas causas. Que a lo largo de ese periodo de tiempo el chaval comete mal infestos delictivos. Por ejemplo, dos asesinatos. ¿Cuánto tiempo puede estar? Pues el doble de la máxima. Y si la máxima son cuatro, son ocho años. Y si la máxima son ocho, puede estar dieciséis años. Y eso no se dice. Dieciséis años. Es mucho tiempo, es poco tiempo. Ocho años. Es mucho tiempo, es poco tiempo. Vamos a compararlo con la justicia de adultos. Porque en la justicia de adultos el tiempo máximo de cumplimiento de la condena son veinte años. Quitando dos o tres delitos que son veinticinco años, los robos con homicidios. Dos asesinatos que son treinta años. Y contar terrorismo que son cuarenta años que le han cambiado de edad. Pero vamos a hacer claro. Eso es lo que dice el Código Penal. Luego vamos a la legislación penitenciaria. Y esto sabemos lo que es el tercer grado. Que si el segundo grado. Que si la constitucional. Que digan quién se tenga en España veinte años preciosos. Vamos a hacer claro. Porque está demostrado. Si tú te llevas mil millones de pesetas a los ocho años, estás comprando un esporte clave de Zaragoza. Y a los diez que están haciendo una entrevista en Telecinco. Está demostrado. Está demostrado que si tú te pegas y tienes un contacto o dos y tal. Y te coges una media depresión a los dos. Estás durmiendo dos o tres en tu casa en Madrid. Y está demostrado que si te pones al régimen. Un régimen un poco severo que fuera. Una buena ducha con tu novia. Pásate por la playa de la concha. Está demostrado. No está demostrado. No. 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 estábamos en Navidad y ya estamos pensando en Semana Santa al cole y enseguida vamos otra vez a volver, va a decir que estamos en Navidad, parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va generando. Luego cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 15 años a 10 años, 8 años, le estoy privando de libertad 70, 80% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. Y como dicen los presos, me está condenando usted, no 364 días al año, me está usted condenando un día 364 veces, pero ese día para un menor no tiene 24 horas, tiene muchas más horas que 24 horas. Luego 8 años, 10 años, es mucho tiempo, es poco tiempo. El tiempo es muy reactivo y cuanto más mayores somos, más rápido pasa el tiempo. Pero un niño de 14 años los días son muy largos y eso no se transmite a la sociedad. Y se dice que a los menores explana la ley de menores. No diríamos que a veces cometen delitos que con menos de dos años a prisión no vas porque no tienes antecedentes y sin embargo a un menor lo estamos privando de libertad o se le está poniendo una respuesta. Ha habido una mala información y se han interesado transmitir a los menores que como son menores no les pasa nada. Y mienten. Como se dice a los menores que no se les pueden poner esposas, que no se les puede detener. Y mienten porque podemos detener, detenemos. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas a los menores y no pasa nada. Yo por eso digo muchas veces que es bueno que abre la sociedad y conozca los centros de menores que no son colegios, que no son colegios. Y que una de las experiencias más duras que hay como juez y como profesional es cuando tú metes a un tío duro, que se cree que es duro, chaval, y lo metes en un centro de estos, sobre todo las primeras semanas, en un centro cerrado. Yo siempre le digo a los padres de la sociedad que una de las impresiones más duras que hay es cuando a las doce de la noche se apagan las luces, se cierran las celdas, allí no se oyen voces de asesinos ni voces de atacadores. Allí lo que se oyen son cantos de niños, porque son niños los que comencen con los delitos. Hay una cuestión que hay que diferenciar y que yo lo estoy viendo a lo largo de la ley. Gracias, y es una novedad, el fiscal que instruye, me parece bien. No sé si en la justicia de adultos sería agradable por la excesiva, la excesiva politización del sistema. Si estuviese sometido solamente al imperio de la ley, yo no tendría inconveniente que llevase la instrucción administrativa. Pero en materia menor es que ha funcionado bien. Pero una pieza fundamental es el equipo técnico de acuerdo. Desde que empezamos al principio no pasó trabajo, pero es una pieza fundamental. Y a mí la diferencia o la base está en lo siguiente. Nos permite distinguir si estamos ante chavales que son, que cometen hechos delictivos, pero que no son delincuentes, o estamos ante chavales que tienen el perfil delincuentes. Pues yo siempre digo lo mismo. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito de su vida? Vamos a ser claros y vamos a ser honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcoholistas? Vamos a ser claros. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del corte inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado falsificaciones de relojes, de jerseys, de bolsos, de historias? ¿Quién de los que estamos aquí no se baja música de los mules y de esto? ¿Quién no compra discos a los negrillos y demás? Vamos a ser claros. ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta le fraude a la hacienda? Vamos a ser claros. Bueno, a mí no nos han pillado. Yo soy juez, no nos han pillado. Un día de un amigo mío, no tenemos a gente de esa guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que hay un momento en que el obrero está tomando un trato de un catar y es cuando te pillan. Y vamos a ser claros. ¿Quién no se ha levantado? Pero no con 14 años, con 50 años. Una mañana diciendo, madre mía, de la que me libré. Bien, vamos a ser claros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el 80% de los chavales cometen hechos delictivos cuando son delincuentes. Si hoy día está cometiendo un delito, no hace falta nada más que estar en la calle. Si hoy día está delito, es que hoy día está delito. Luego, el 80% de los chavales son chavales que cometen delitos porque son delincuentes. Y ese 20% que resta tiene el perfil de delincuente porque cuando tú conoces a una persona que tiene el perfil de delincuente siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene. Porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente. Luego pasa si estamos ante chavales que cometen hechos delictivos pero no son delincuentes. Se le da una respuesta y para aquellos chavales que tienen el perfil de delincuente vamos a contar sus historias. Y se le da una respuesta, luego es fundamental ese equilibrio entre el hecho y quién ha cometido el delito. Qué circunstancias personales, familiares, sociales, educativas tiene esa persona. Y en base a eso vamos a imponerle las medidas. Yo creo que eso es una de las funciones fundamentales del equipo técnico. Saber distinguir si estamos ante un delincuente o ante un chaval que comete los derechos delictivos y que lo único que le ha faltado a lo mejor son escarmientos o madurar. Y lo que hay que hacer es medidas que ayuden a madurar a estos chavales. A mí una cosa que critiqué, pero creo que está bien, al final, es la participación de la acusación particular. Bueno, se le ha dado ya un máximo campo, estamos igual que en mayores, pero es bueno que también vele por el interés del menor. Yo la verdad es que nada más estamos consiguiendo un mixo, trabajar con los abogados, trabajamos mucho la conformidad y es bueno que los abogados incluso de la acusación particular comprendan que mañana pueden estar en otro lado de defensa y es bueno trabajar las conformidades. Pero a veces viene bien para evitar posibles abusos que llevo en educación, esos fallos que pueda tener la institución por parte del ministerio fiscal, ahí está, vamos a ver qué fuego da la acusación particular. Una cosa que yo critico es la modificación que operó la ley de bajar los 23 años a los 21 años y, en algunos casos, a los 18 años. A mí me parece una barbaridad ingresar a un chaval en prisión como consecuencia de un delito cometido como menos. Menos mal que la ley, el legislador con esa sabiduría que la caracteriza, pues no ha caído en la cuenta del ingreso de internamiento al centro semiabierto, en la cual no existe límite de edad. Entonces, yo, dentro de los límites legales, intento modificar la medida de internamiento cerrado a internamiento semiabierto cuando va a cumplir los 21 años para evitar que el menor pase a prisión. Y, desde luego, mi consejo es a los 18 años me niego a ingresar a un chaval en prisión. Intento, dando al máximo la ley, intento evitar su paciencia. Yo tuve un caso que lo mandé a la escuela judicial en el que me tocó cumplir toda la ley y que actualmente todavía lo tengo en menores. Y por eso digo la mala información que da la gente de la ley de menores. Este chaval cometió un hecho delictivo antes del 2001, como es, con 16 años. Era mayor de edad. Estuvo, cometió dos intentos. Yo lo conté después por dos asesinatos en grado de tentativa. Más detención ilegal, más detenencia ilícita de armas, ningún montón. Pero pasó a prisión provisional. Cuando entra en vigor la ley el 13 de enero del 2001, adquiere la condición de menor de edad y además había pasado el tiempo de seis meses de ingreso en prisión provisional. Con lo cual lo tuvimos que decretar la libertad vigilada y sacar de la prisión. Y lo jugamos ya como menor. Lo jugo como menor y lo ingreso en el centro de menores por esos delitos de asesinato, un grado de tentativa y demás, pero lo ingreso ya con 10 por de años. Porque tuvimos que esperar dos años y pico a que las víctimas a ver si morían, si no morían, porque en la hora de les metió 10 kilos. A la chica, 5 kilos a cada uno y le pago el puente. Aquello fue, aparte de que no podíamos conseguir localizar a la prisión y manifestar a los dos años. Lo juzgamos y lo ingresamos con 19 años como menor. Cuando llegan los 23 años, no lleva a cumplir a la mitad de la condena, pasa a prisión. Pero claro, en el momento, claro, yo me quedo como juez sentenciador. Y el juez de vigilancia se queda como juez de vigilancia. Cuando cumple la mitad de la condena, le paso, le cambio la medida de internamiento a internamiento en el centro de menores. Y entonces lo vuelvo a sacar de la prisión y lo meto en el centro semiabierto. Y posteriormente le cambio la medida de internamiento semiabierto a libertad vigilante, porque le quedaban 5 años de libertad vigilante. Y en el chaval de 18 años, todavía está libertad vigilante. Yo me llevo a meter a un chaval de 18 años condenado a lo menor en prisión. E intento, a los 21 años, dentro de los límites legales, modificar el internamiento semiabierto para que no ingrese en prisión. Le parece un atraso, un reendulgimiento absurdo, el meter a esos chavales de 18 años por delitos como vestidos como menores en prisión. Pero lo que sí reclama, y es que no sé si lo haya aquí en Cataluña, en el resto del país no está, son los equipos de libertad vigilada para toda aquella gente que después de cumplir la condena que le queda de internamiento en prisión, pasa a libertad vigilada. Porque nos quedan 5 años de libertad vigilada o 3 años de libertad vigilada. Y yo ya lo empecé a proponer en el 2001 y todavía no existen equipos de medio abierto para los mayores y condenados como menores que acaban de cumplir su condena en prisión y que le quedan 5 años o 3 años de libertad vigilada. Luego habrá que crear profesionales para eso. Ya es bueno que la libertad vigilada se introduzca en la justicia de adultos como un complemento de la medida de prisión. Luego la verdad es que la ley de menores también está sirviendo como alternativa y como ensayo para muchas cosas de la justicia de adultos. Pero esos equipos de medio abierto de libertad vigilada serían fundamentales para la justicia de adultos y para la justicia de menores en esos casos que saben. Porque nos podemos encontrar equipos de medio abierto de menores trabajando con chavales de 16, 17 años y chavales de 27, 28 y 29 años en función de los delitos que hayan sido juntados. Luego ahí queda el tema de los 18 años y los 21 años. Un tema que se criticó y que sí ha sido lo que más modificación ha sufrido estos años, yo al principio lo criticaba, después dejé de criticarlo y ahora mismo la verdad es que no lo sé, que es la responsabilidad civil. Al principio no entendíamos de responsabilidad civil, se iban a la jurídica y solidaria. Posteriormente, con la modificación de la ley de 5.000 se abren las piezas de responsabilidad civil. Eso supuso un atasco tremendo en todos los juzgados de menores. Yo no sé, en Barcelona había, no sé, no sé si de mil o de mil piezas para, en Madrid había otros tantos y en todos lados no sabíamos qué hacer con las piezas fáciles. El atascaos, hay un montón de millones de presentas ahí paradas y no sé cómo se van solucionando. Y con la modificación actual de incorporarlo a la pieza principal, tiene efectos buenos y efectos malos. Efectos malos, en principio, menos conformidad. El chaval reconoce los hechos. Pero ya se encarga el padre de decir que no reconozca los hechos porque si no va a tener que pagar el padre cinco mil euros, o diez mil euros, o cincuenta millas. Entonces le dice el abogado que no reconoce. Y ahí juega un gran papel el abogado. Y ahí se pone en duda el interés del peor. El interés del peor. ¿Qué prima más, el interés del peor del interés de los padres? ¿Un interés del derecho de defensa o nada? Ese es el problema que yo lo veo. Pero otra cuestión fundamental, y sí es buena, que ya va siendo hora de que los padres se conciencien de la responsabilidad que tienen cuando son padres. Porque muchas veces no se dan cuenta, hasta que no lo citas como responsable civil y lo sientan en el banquillo y le dicen, mire usted, su hijo ha robado. Pero es que usted va a pagar tres mil euros porque su niño ha robado a las tres de la mañana. ¿Y qué hace su niño a las tres de la mañana en la calle? Es que no. Usted paga. Usted paga. Y usted tendrá que demostrar que actúa con la debida dirigencia de un buen padre de familia para valorar la responsabilidad. Pero usted paga. Porque usted responde de lo que hace su hijo. Y si no, usted su padre y su madre, usted paga. Esa es la ventaja que tiene. Pero no se ha dado una buena información ni se ha dado una suficiente información a los padres de que responden de los hechos que cometen su hijo. Y muchas veces se llevan las manos a la cabeza cuando los citas y le dicen, pues le va a pagar usted treinta mil euros o va a pagar usted cincuenta mil euros. Entonces cae la cuenta de que responde de lo que hace su hijo. Nos está planteando muchos problemas en materia de ejecución. De ejecución civil. Entonces, ese es el principal problema. Antes se paraban los asuntos con la ley en la responsabilidad civil, en la tierra de responsabilidad civil. Y ahora podemos sufrir más atasco en la ejecución civil, de responsabilidades civiles y demás. Pero no en la cuestión penal. Yo habrá que dar tiempo al tiempo y ver qué función prima más. Pero parece que está dando mejor resultado en cuanto a la concienciación de los padres, pero no está planteando ese problema. Yo después quiero decir que una de las cosas que más me preocupa es el tema de los funcionarios en materia de la ley de menores y de los juzgados de menores. Yo lo que no tiene de recibo es que la jurisdicción de menores sigue siendo la menor de la jurisdicción. Entonces, el funcionario de menores de justicia es el funcionario que menos cobra de todas las medidas de justicia. Un punto, yo no sé aquí en Cataluña, pero desde luego en Andalucía, un punto dos, un punto menos, cobran todos los funcionarios de los juzgados de menores. Los de Fiscalía de menores se salvan porque tienen guardias. Aquí hacen guardias, entonces se les complementa a Granada, pero por ejemplo ahí en Granada que no hacemos guardias porque solamente hay los juzgados, pues los funcionarios de menores son los que menos cobran. ¿Qué está pasando? Porque se están yendo a los sitios donde pagan mal. ¿Dónde se están yendo los viejos? A jugar a la jurisdicción de guardias 24 horas que se llevan los tíos 300 euros por cada día de guardias 24 horas? Eso mismo pasa con los jueces. Los jueces de menores siguen siendo los menores de los jueces. Y yo veo como uno de los males que tiene este país, que el maestro es el menor de los carcelácticos. El juez de menores es el menor de los jueces. El pediatra es el menor de los médicos. Y el político de menores es el menor de los políticos. Aquí la cosa consiste en que el maestro sea carceláctico de no sé qué, el político de menores sea el juez de los contenciosos, que parecen más jueces y que saben mucho más. Y que el político de menores, pues sea el político de hacienda o de obras públicas que esto ya se realiza y ya sube. Entonces, el juez de menores es el menor de los jueces. ¿Qué pasa? Que los jueces, lógicamente, como los fiscales y tal, quieren hacer. Y como no hay una carrera profesional dentro de la justicia de la jurisdicción de menores, pues es muy frecuente que los jueces, a los cinco o seis años, cuando empiezan a dominar la materia, a sensibilizarse. Bueno, no todo consiste en conocer, sino para mí más que nada es sensibilizarse con la jurisdicción, pues se acaba entiendo. Porque es una justicia especial y es que lidia mucho con otros, gente, pues eso, con los psicólogos, con los políticos, con la comunidad, con los ayuntamientos, con otras cosas, y la gente se acaba quemando y se va. Y entonces, ¿el problema qué tiene? Que cada cinco o seis años tenemos que estar reciclando a jueces nuevos, sensibilizando y tal. Hombre, en Barcelona, por ejemplo, ¿qué tenéis? Pues siete jueces no van a cambiar los siete golpes. Pero, por ejemplo, vais a ciudades donde hay un solo juzgado de menores o dos juzgados de menores y es cambiar completamente de la noche a la mañana, toda la política que se ha llevado, toda la filosofía que se ha llevado, se hace mucho daño. Y entonces, cada vez, sería bueno que el Consejo hiciese las modificaciones para que un juez pueda garantizarse una continuidad de años, porque realmente, cuando lo tuvo, hay que ponerse el fruto, se acaba. Y a los funcionarios, pues se acaba. Ni más ni menos. Que no sean exactamente, que sean, por lo menos, exactamente igual que un juzgado de violencia o un juzgado de discusión o lo que sea. Es que no cobran ni peligrosidad. Luego, eso es un fallo que tiene esta ley. Bueno, no la ley, sino los que aplican, los que tienen que poner los medios. Y ya para terminar, yo vuelvo a insistir en que es necesario un estudio serio de el éxito del que acaso. ¿Cuántos de los menores que han pasado por juzgado de menores acaban en la jurisdicción? Y en materia ya propia de las medidas alternativas, se va adquiriendo una gran sensibilidad. Se ha ampliado mucho, se está trabajando mucho, pero sigue habiendo mucha desigualdad en el territorio nacional. Porque dependemos mucho del político del grupo. Y entonces, dependemos mucho, y hay mucha diferencia entre Murcia, Granada, Valencia, Valencia, o lo que sea. Hay comunidades, ciudades, que tienen gente más sensibilizada con el tema y apuestan más por ello, y hay otras que no tienen esa sensibilidad. Eso nos puede dar lugar a una discriminación en base a donde cometas el delito y donde sea juzgado en fase de ejecución, lo cual es problemático. Hay que insistir en creerse esta ley en buscar alternativas al internamiento y apurar al máximo todas las medidas que contempla la ley. Luego, hay que aportar por ello. Yo soy poco internista, pero bueno, ahora mismo yo tendré unos 100 chavales internados, pero tendré ahora mismo unos 700 en medidas alternativas. Yo me gusta mucho la medida de libertad vigilada, tengo unos 200. Tengo 200 chavales tarea socioeducativas. Yo la tarea socioeducativa, lo que normalmente hago es condenarlos a aprender a leer y escribir. Es triste que tengan que condenar a 21 chavales. Este año, en 2009, tuve que condenar a aprender a leer y escribir. Y el resto están condenados a sacarse la enseñanza obligatoria. Y muchos trabajos en beneficio de la comunidad. Trabajos en beneficio de la comunidad alrededor de unos 600 chavales. Tenemos convenios con todos. Ahora, yo a diferencia de lo que pasa aquí en Barcelona, yo pongo el contenido de la ciencería. Yo lo condeno a lijarme la chapa de mi juzgado. Si me lijan la chapa de mi juzgado, yo no lo condeno a lanzar margarita. Lo condeno a lijarme la chapa de mi juzgado. O lo condeno a estar con los tetapélicos. No lo condeno a limpiarme la ambulancia del club local. Yo quiero que esté con los tetapélicos. Es decir, normalmente yo pongo el contenido de las medidas, pero sí se ejecuta en ese sentido. Aquella que no pongo contenido, normalmente el equipo de medio abierto fija el contenido, me dice lo que está haciendo, pero cuando yo tengo especial interés en que haga estas cosas, pues no hay ningún problema. Soy muy partidario de los trabajos en beneficio de la comunidad. Y están dando muy buenos resultados. Por otro lado, estamos empezando, lo hemos copiado de aquí, incluso yo en el año 95 mandé a un agente aquí, precisamente que se formase, para la mediación. Estamos haciendo mediación, pero hacen falta, por lo menos abajo, más equipos de mediación. Y es una medida que hay que potenciar no solamente menores, sino también mayores. Pero se va en esa línea porque es una forma de judicialidad y a veces no es necesaria tanta vista o tanta historia. Hay que creerse esas posibilidades de las medidas de medio abierto. Problemas que estamos teniendo actualmente, que no son de la ley, que no son de los menores. Y que había que modificar las leyes suficientes para darnos claridad en cómo actuar. A mí me preocupan mucho los delitos de relaciones sexuales, como he comentado. Me preocupa mucho temas de botellón y de policonsumo. Tenemos muchos menores y no me entendáis la palabra perspectiva, porque es que no sabe a veces uno cómo no ofender o a alguien se le ha ofendido. Pues si dice que está loco, pues trastorno mental, si tiene trastorno mental en el termo mental, pues mucho que está fastidiado, que está macho, que no sabe uno cómo ofender a alguien. Y por eso hay no donde esto es mucho loco. Los locos de toda la vida. Con lo mismo que hay mayores locos, hay menores locos. Siempre comento el caso de un chaval que tuve, siempre comento de un chaval que me llegó con un cristiano diciendo que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos 4. Entonces llega un crío de cristiano diciendo que habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos 4 y que lo hace por el mismo canal, dice este está más talla que para acá, este está bien. Pues resulta que claro, este chaval, yo no lo podía tener en su casa. Y como yo sabía que le gustaba la música gracias al equipo técnico, pues dije, pues ya está, como no lo puedo tener en su casa. Y era la Semana Santa y como lo voy a poner a tocar el tambor, porque estaba a tocar el tambor delante de todas las procesiones de niños tundas de grana. Y así va a pegar 10 horas tocando el tambor para llegar a casa relajado. Por encima como va a ir delante de las virgen y los santos para ver si le transmiten mensajes de serenidad y de la hija. Nosotros lo podíamos tener en su casa. No lo podíamos tener en su casa porque lo teníamos condenado por maltratar a su padre y sabíamos que estaba violando a una hermana de otra. Pues yo tuve otro chaval que fue capaz de darla hasta 50 veces con una llave inglesa, por ejemplo, porque tenía ganas de ver que se siente cuando se mata. Tenemos muchos trastornos. Pero tenemos muchos chavales que se está volviendo loco. Que se está volviendo loco por el inicio muy temprano de edad y por el consumo de sustancia. El yo controlo, yo controlo, yo controlo, lo estamos teniendo mucho y cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre les comentaba a los padres cuando yo tomé posesión de los años 80, a nosotros un trogata nos duraba 5 años. Sabíamos que a los 15 y 16 años se morían. O porque no se mueren, no se mueren porque no se inyectan. Pero se vuelven locos. Y vamos a tener mucho trastornos. Y cuando tú un crío de 12 o 13 años queda con las toncarías del botellón del que controlo, de que un par de cañitas, un tal, un cubata, un toro, porque encima vamos a transmitir la idea de que si te fuma un canuto, que hace menos daño, que si te fuma un fortuna, ¿qué tal? Eh, bueno, pues empezamos a tener chavales con 16, 17 años, que si es quifofrédicos, que si no sé qué, qué así tal. Y vamos a tener mucho trastorno. Y entonces, hemos tenido que aumentar ya los internamientos y las unidades de los internamientos trastornos. Pero tenemos mucho trastorno mental. Y mucho más que vamos a tener. Y cada vez entiendan, el policonsumo a más temprana edad. Luego, me preocupan esos mensajes sociales del tema del botellón, de las campañas de las drogas y demás. Tenemos esta, que tenemos mucho allí, sobre todo en Andalucía, se está volviendo mucho a iniciar pegamento. Nos llegan muchos menores inmigrantes, lo están copiando los nuestros, los pobres menores inmigrantes tienen unas condiciones lamentables. Sería bueno que los políticos de alto copete piensen en qué condición tienen los nuestros años. Cuando llegan a los 16, 16 años, llegan unas condiciones lamentables. Empezamos a tener problemas, como droga, y también como medio de comisiones de derecho delictivo, los módulos. Ya tenemos chavales que no saben vivir sin el módulo. Droga, pérdida de libertad. También sin ordenador. Hay chavales que no saben vivir ya sin el ordenador. Luego nos están planteando problemas de drogadicción y nos están planteando problemas, al mismo tiempo, de instrumentos más para cometer hechos delictivos. Porque es el típico delito de clase media, media alta, de grabación y colgarlo por internet y demás. Y hablando de internet, nos están planteando muchos problemas y además la forma de perseguir los delitos en materia de internet. El Youtube y demás. Porque te vas, pones a examinar, te pones a examinar, te vas a mirar dónde está la página, dónde está la página y al final te pido una comisión obligatoria porque está en Estados Unidos. Y además no es Youtube, es Youtube no sé qué, que a lo mejor está en las Islas Carmas. Y entonces no hay forma de exigir la responsabilidad de esas páginas a esa gente. Luego había que modificar la ley en materia de eso. Y el delito estrella que nos estamos encontrando y que si es necesario y propueses los fiscales se conciencien y que adopten medidas cautelares de carácter urgente e incluso si es necesario instaurar el mecanismo, llegar a un acuerdo con Fiscalía y además con los detrás para celebrar juicios rápidos, el delito de maltrato familiar. Muchos niños y muchas niñas agreden física y psíquicamente a sus padres. Yo siempre comento que si nos movemos en una delincuencia del 25% de chicas frente al 75% de chicos, en materia de violencia familiar estamos ya en un 40% de chicas y un 60% de chicos. Maltrato físico y sí. Y clase media, media. Luego, así están los retos que tenemos. Yo sugeriría no hacer más modificaciones. Potenciar a aquellas personas que trabajan con el tema de los menores, que no son los menores de su ámbito, que el juez de menores no es el menor de los jueces, que el fiscal tampoco es el menor, que los equipos no son los menores de los equipos. Dejar la ley como está, pero sí hacer un estudio sobre el éxito del recaso de esta ley. Y lo fundamental es que todos aquellos que trabajan se crean la ley. Y si no se cree la ley, que pidan traslado. Pero creo que es necesaria la especialización y más que especialización, la sensibilización. Yo llamo la atención a los medios de comunicación que den información objetiva, que no hagan tanto daño y que a veces dan información completamente interesada y mal informada. Y desde luego reclamo el pacto por el mejor. porque desde luego la justicia es la última solución. Y si hemos judicializado demasiado. Pero hay que trabajar fundamentalmente en la prevención. En los padres, en la escuela y en la sociedad. Y la justicia es el último recurso. Y yo creo que uno de los fallos de la sociedad española en estos últimos tiempos es que hemos judicializado todo. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y estoy dispuesto a recibir las críticas o comentarios o preguntas que me queda ahí hacer. Muchas gracias por el buen placer. Gracias.